Buenas noches Estoy muy feliz de estar hermoso Me encanta verles Ya vamos a charlar, vamos a seguir conectando Por ahora vamos a seguir tocando, pero no tocamos hace un montón de tiempo Vamos a empezar contándoles una pequeña historia Que dice así En la fiesta de un amigo te crucé Que yo te pide, me pide a ti también Te pedí, tú te agafaron y dijiste Yo no tengo solución chine Tras varios borradores te excité A tomar el té, al jardín japonés Y viendo que no llegabas y la luna se asomaba Yo pensé, a verlo todo bien Me grababa un café Seguiste detrás de un bonsai Sin escucharte por la hora me dijiste Y no sé si habrá sido el contexto floral o tu forma de caminar Pero yo me fui con vos Como dinaro y el sol Será algo en el aire En algún lugar de mi habitación Escondí un color Inventé para vos No sé su nombre Y cuando brilla Pero sé que es tuyo Y si no buscamos Quiero encontrar Temas que adivinar Y volver a mezclar Hasta que formes Eso que es tuyo Y yo quiero darme Pero siempre lleva tarde Te junté con un amigo y le conté Y aunque me siento bien Siempre caigo en el pie Hay algo desde el fondo que me pica Y aunque pienso no sé bien Qué es Todas las semanas Si no te quedas relación Olvías a estar corta La rutina puede ser algo dañina Para que te como vos Y yo Pero me apareciste Mía con un bonsai Que grita me emociona Que no pude hablar Que dijiste lo mismo Y pensé vos Y entonces lo tuve que llevar Y me vuelvo a enamorar Y volvemos a empezar Será algo en el aire En algún lugar de mi habitación En algún lugar de mi habitación Es con tu color Y mi entera La voz No sé su nombre Ni cuanto brillan Pero sé que es tuyo Y si lo buscas Que no me encuentras Tendrás que adivinar Y volver a mezclar Hasta que formes Eso que es tuyo Y hoy Yo quiero amarte Nada como un montón Será algo en el aire Quizás son los ojos